¡Suscríbete al canal! 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 así todo súper rápido. Ah, gracias, tú también. A ver si nos vuelve a tocar juntos pronto. Sí, yo creo que sí. Te tienes que venir para España. Sí. ¿Te dejo que vayas a vestirte? Vale, así porque voy un poco de nuda. Mocada. Bueno. Chao. Espero verte junto. Y yo. Chao, chao. Ya está, bueno, pues ya hemos terminado. Hola, sí, ya hemos acabado. Estoy con Irina Vega. Hola. Ha ido muy bien, ¿eh? Sí. Ha sido muy divertida la escena de hoy. Sí, a ver si repetimos pronto. Sí. Bueno, pues nada. Adiós. Hasta luego. Gracias, hemos salido de noche. Para que lo digan que el porno es fácil, ¿eh? Claro. Esto no está pagado. Nos vamos a ir a un condis. Al condis. Por lo menos esto es más entretenido. Buen día. ¿Tú estás cansado, Jordi, o qué? Un poco. Yo tengo ya hambre. Mañana tienes que perder otra vez, ¿no? Sí, en sillas. Mañana a las 8 en pie. Ya es. Bueno, pues a cenar fuerte y a dormir hoy. Una duchita, una cenita y a la cama. Pues adiós. Así que estad atentos, no os perdáis ningún detalle del canal. Y hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!